Música Música Esto cuesta 25 años y esto cuesta 60. Esto está 85 años y lo vamos a estar aquí. 25 menos que cuesta, pero no quieres la treinta pero... 40 bolas. Si te ganas 20 bolas, acabo el boleto. Si te compras a ti, te ganas 25. Estamos ahora en el estacionamiento. Es muy distante del autódromo. Vamos a pegar una porra. Vamos a pegar una fila ahora para entrar en los ônibus. Los ônibus van a llevar a gente al autódromo. Esta es la fila toda para pegar el ônibus. Vamos entrar en uno de estos ônibus, que va a llevar a gente para el aeroporto. El que es enorme. Ya no está aflamado. Que es yo. Aquí hay gente. ¿Algo más que necesito hacer? Los amigos míos están aquí en la parte. Estoy volviendo. Estoy aproximando del autódromo. Aquí hay gente. ¿Aquí hay gente? Ya descemos del ônibus. Aproximamos la entrada. Que se aceleran los acentos. Los amigos de este ônibus. Aquí hay gente. Ya descemos del ônibus. Aproximamos de la entrada. ¿Está viendo ahí? ¿Has visto? Ya, a vista de los box ¿Es que hay que play, es que hay ¡Suscríbete! ... Ya está entrando na área do arquivarcado Os camiones aqui, estão ac problemas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!